Música Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en un nuevo episodio de Sole Natural Hoy estamos con la familia Lemier Y han pasado unos días desde que, bueno, desde que Sasha se convirtió en vampiro Desde que la tiene encerrada en su cuarto Como veis, la tripita de Antonella ya ha crecido Es más, está del tercer trimestre y tiene parto inminente Como veis, está muy mal Sasha, en cambio, pues está bien, está aquí No, al instituto como que no vas a ir Y le han habilitado aquí un poco la habitación Porque, claro, tenía que ducharse y tal Y le han puesto una tele para que se pueda divertir, ducharse Y no sé por qué he puesto el váter porque no me acordaba de que los vampiros no hacen pipi Así que, bueno, aquí tenemos a Sasha Luego Patricia, está aquí comiendo Y tengo que deciros que el jardín ha evolucionado un poquito, ¿vale? Tenemos más plantitas, aparte de las del ajo, como sabéis Fueron a Forgotten Hollow, Aiden y Antonella a explorar un poco la zona Y bueno, encontraron flor de acónito Fruta de plasma Y también encontraron atrapa mosquitos Esto lo ha plantado, pues mira, pues para saber para qué son De momento, bueno, sabemos que la fruta de plasma La fruta de plasma, si le haces un zumo Es un paquete de plasma Así que ya no se tendrán que gastar el dinero para comprarle plasma a Sasha Y de momento no saben qué hacer, ¿vale? Nos sigue con la investigación Patricia, día y noche, no para Hoy está un poco mejor, pero Ha estado días que ni siquiera ha dormido Y tenía un día fatal Aiden se ha ido a trabajar, ¿vale? Y Antonella, como está así un poquillo de parto y tal Le he dicho que trabaje desde casa, ¿vale? Así que tendremos que Responder al correo electrónico Y pasar a estar vacilona De momento va a ser un poco difícil Para poder ganar dinero Vamos a darle al play Para que pueda hacer pipi La pobre, porque no puede aguantarse más Pobrecilla ¿Esto qué es? No, ya no hace falta Porque vas a trabajar desde casa Así que no va a haber problema Así que come un poco y tal Y luego te vas a venir aquí A responder correos Y veremos a ver Cuando tiene el parto Yo creo que ya prontito Vale, ahí Perfecto Sasha de vez en cuando va bajando Estás un poco mala Patricia Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Tú por aquí Patricia ahora puede entrar En la habitación de Sasha ¿Vale? Le han dado permiso Para entrar en la habitación de Sasha Y bueno Ahora todos los días Pues la va a visitar y tal Como es su hija Antes de entrar Bueno, ahora no lo ha hecho Pero bueno Se come un ajo Y así ya no puede chuparle La sangre a A ella Ya vendremos luego Patricia Ya vendremos luego No te preocupes Tú vente para acá Pedazo panzón Tiene Antonella No tengo ni idea De lo que es Pero Tiene un panzón increíble No sé Cómo Qué tendrás Si tendrás Dos Está mala Sasha Se ha puesto Mala Así que Vamos a tener que Comprar Un jarabe Sí, sí Ves Para arriba Vamos a comprarte Un jarabe No te preocupes ¿Qué te pasa? Hacer pedido De Medicina Compraremos Una botellita Para Sasha Ponía algo de fuego No sé si Lo habéis visto Tómate la botellita Ese es el director De la escuela No lo voy a coger El teléfono No sé para qué me llama A mí A la que debería De llamar Es a mi madre No a mí Pero bueno Vale Patricia Mira Limpia todo esto Un poco Que Antonella Se vaya a trabajar Perfecto Tengo que estar Muy pendiente De Antonella Porque se le bajan Muy rápido Las necesidades De energía Vejiga Y hambre Pero bueno Vale Tenemos que responder El correo electrónico Y tenemos que pasar A estar vacilona Y ya habremos Acabado De nuestro trabajo De hoy Vale Tenemos que regar esto Porque si nos está secando Regar Vale Pero aquí ha crecido Ya el árbol De la fruta Del plasma Perfecto Perfecto Le he puesto a responder A correo electrónico Vale Bueno si hoy hubiera ido a trabajar Lo hubiera ascendido Pero bueno Como está así De parto hoy Que trabaje desde casa Más tranquilito Me han ingresado Dinero de no sé dónde Vale ya tenemos Lo del correo Ahora creo Que para pasar A estar vacilona Tenemos que ver Vídeos graciosos O algo así Vamos a ver Web Ver vídeos graciosos En simtv Creo que así Se puede pasar Hasta vacilona Como lo está Nuestra queridísima Sasha Ella sola Se parte El culo Venga va Arregla un poco El jardín A ver Antonina Que tal va Tiene hambre ya Y sueño A ver Siempre vamos a acabar El trabajo Antes de que Se ponga peor Venga Ponte vacilona Hija Y si no También se puede Poner vacilona Haciendo el troll En los foros Creo Ahí está Se ha puesto vacilona Perfecto Ya hemos acabado El trabajo De hoy Vale Bien Ahora Vamos a dedicarnos A ti Vente para acá Y haces un pipi Antes de que tenga más Y luego vienes aquí Y te comes algo A ver Te puedes comer Un sandwich De comida rápida Como sabéis Como sabéis El otro día Bueno el otro día La semana pasada Hicieron una actualización Y toda la comida Que pueden comer Los infantes También la pueden comer Los adultos A partir de ahora Así que Le veo a que se Coma un sandwich De jamón y queso A ver si eso le sube un poco Y luego que se vaya a dormir Porque es que vamos Vigorizada Vale Tenemos facturas Patricia ¿Cuánto te queda Para regar? Vamos a ver Bueno Te queda un poquito Luego de regar Vale Te vas a venir aquí Y vas a pagar Pagar las facturas Pagar las facturas Se ha roto Lo vamos a reemplazar Y le vamos a decir Que se tumbe aquí En su cama Para dormirse una siesta Para que descanse ¿Cuánto le queda? No, claro Es que no lo sabemos O sea Está triste Y está enferma También Tiene fiebre Entonces no está caliente Súper caliente Y no es el sentido De que te gana De ñiqui ñiqui Sino el de Desprender calor Preocupante Vale Pues también te vamos A comprar algo Para curarte Que no puede estar enferma Enferma y embarazada O sea Muy preocupante Hacer un pedido De medicina Otro para ti Te lo vas a tomar Y luego te vas a ir A dormir Vale ¿Qué te pasa a ti? Patricia También estás enferma Madre de la madre Está todo el mundo enfermo Pero ¿Qué pasa En esta familia? Sacha enferma Antonella enferma Patricia enferma ¿Eiden también está enfermo? No Eiden es el único Que no está enfermo Es que tengo que ir por abajo Aquí tengo cables Si no lo estaba Apartando Para ponerme bien Vale Pues a ver Acaba de regar Y tú también te vas a tomar La medicina ¿Dónde está? Aquí El pedido Medicina Pica el ojo Y te lo vas a tomar No te la puedes tomar Ahora Toma medicina Y luego preparas La comida Servir comida Vamos a hacer Mira Vamos a hacer Vamos a hacer Fideos al ajillo Que rico Y el ajo Se hace súper rápido No sé ¿Cómo lo hace Esta planta? Aquí ya empezamos A ver cositas Y ves Cosechar Ya podemos Cosechar cositas Por aquí Bueno Si eso luego Vale Ya hemos pagado Las facturas Perfecto Vale Tú te tomas La medicina Ahora Ya empezó A tener sueño A ver Si se cura Parece que Estaba pensando Si curarse No curarse O que No sé Si se ha quedado ¿Dónde está? Aburrida Está aburrida Esta película Podría recibir El premio A la más Soporífera Del año Menudo tostonazo Pues no No mires No mires La película Esto es Esto es Una siesta Vale Ahora está Vigorizada Mira Aiden Ha llegado A casa Irresponsable Irresponsable Se ha puesto De parto Chicos Ahora si Ahora si que si Nos vamos a ir Al hospital Aiden por favor Ponte tu Ropa De calle No te pongas Esto ¿Vale? Donde está Atuendos Nos vamos a ir Al hospital Con Aiden Y vamos a tener El bebé O los bebés Lo que venga ¿Vale? Así que Ahora nos vemos Bueno chicos Ya estamos aquí En el hospital Aquí tenemos A nuestro médico Que nos va a atender En este parto Es Poppy Pierce Hola Poppy Pierce Y bueno Aquí tenemos Aiden Que nos ha cambiado Como le dije A ver Aiden Ay por favor Le da un besito Que romántico Pero Cámbiate el atuendo Mi amor Cámbiate el atuendo Ponte este Bueno Aquí tenemos Más médicos Por aquí Esto no es un médico No hay nadie En recepción Hola Necesito a alguien Esta es la enfermera Señora enfermera Por favor Alguien Que me atienda Alguien A ver Aquí tenemos Un señor Vamos a registrarnos Está muerta De sueño Se me cae Ahí está Venga Hija mía Que te van a poner De parto Venga vamos No Ya no hace falta Que vayas a registrarte Aiden Ven Corre Vale Vale Aquí tenemos El parto Está comprobando Que todo esté bien María Vale Vamos a ver Corre Aiden No te lo puedes perder Vamos a ver Vamos a ver Que es No el corazón No Ay dios mío Por favor Que es Que es Venga señora Médico Que se me Duerme el padre Es una niña Antonio Acaba de dar A luz A una niña Hay que ponerle Nombre Como te gusta Llamarla Le voy a poner Noa Noa Lemier Que os parece El nombre Para Peque Nada más había uno Bueno Pero ya tenemos Bastante Con uno Bueno Una Aiden Ya eres papá Eres papá De una nena Ay que bonita Por favor A ver Venga va Ha sido un poco Pillado Como siempre Aiden está Que no se lo cree Yo Papá Hola Mira Tiene actitud Aparental Ya se han llevado Al niño Bueno A la nena Y nos vemos En casa Bueno chicos Ya estamos aquí En casa Y bueno Vamos a ver Como está la pequeña No hay donde está Que de Se ha escapado Se ha escapado Se ha escapado Sasha Aiden No se ha dado Ni cuenta Pero le ha mordido El plasma A su madre Y como Venganza Digámoslo así Sasha Va a secuestrar A la pequeña Noa Y se la va a llevar Muy Pero que Muy lejos De sus padres Porque Sasha Ha cambiado Muchísimo Así que Sasha Ahora mismo Se va a ir No sabemos Aún donde Porque no tiene Mucho dinero Pero bueno Robará también Algún dinerillo Por ahí Que tengan Ellos Y Se irá con la pequeña Noa A vivir Pues su vida Y veremos A ver Pues Si vuelve Con Rebeca O si Está con Nicolai O lo que Tenga que pasar Lo veremos En el siguiente Episodio Así que Bueno Espero que os haya gustado Muchísimo Este episodio Si es así Dejarme Vuestro like Y en los comentarios Dejarme escrito Si os ha gustado Y si es La primera vez Que me ves No lo dudes Escríbete Porque no lo pasaremos En grande Y si aún No me sigues Por mis redes sociales Las tienes aquí En la cartilla de información Para que te puedas meter Echar un vistazo Y si te gusta Seguirme Así que Un besito Para todos Y nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós Chau